Hace mucho tiempo ya, que se fue ya no volverá Aquella ilusión que en mi corazón lograra ya despertar Fue todo para mí, la quise tanto así Que ahora que se fue, se llevó de mí Todo aquello que tenía yo y al recordar Los momentos que vivimos, mi vida ya nunca será La misma sin su amor De nuevo solo estoy, igual ayer que hoy Estoy sin ti, sin tu amor A pesar de mi temor, fui sintiendo ya el calor De una ilusión que en el corazón me dice que volverá Muy cerca puede estar, el día en que ya Veré regacer, veré florecer todo aquello que tenía Y hoy al recordar los momentos que vivimos Mi vida ya nunca será la misma sin su amor Si ella vuelve a mí, podré yo ser feliz Seré feliz, seré feliz con su amor Despierta una nueva esperanza De que algún día yo podré encontrar Todo aquello que me hizo sentir Sentir, sentir feliz A ver compadre Veré renacer, veré florecer Todo aquello que todo aquello que tenía Todo aquello que tenía yo y al recordar Los momentos que vivimos, mi vida ya nunca será La misma sin su amor Si ella vuelve a mí, podré yo ser feliz Seré feliz, seré feliz con su amor Seré feliz con su amor Quizás sea pronto, pero yo me quiero casar Tú eres la mujer que yo quiero llevar al altar Te quiero y yo sé que tú me quieres a mí Serás muy dichosa y yo seré muy feliz Tú estarás siempre a mi lado y yo junto a ti Y así nuestro matrimonio será muy feliz Pasarán los años y nuestro amor crecerá Yo te amaré Yo te amaré Yo quiero tenerte en mis brazos y oírte cantar Aquellas canciones de amor que te hicieron soñar Por eso es que siento que no puedo esperar El dulce momento en el dulce momento en que nos podamos casar Tú estarás siempre a mi lado y yo junto a ti Y así nuestro matrimonio será muy feliz Pasarán los años y nuestro amor crecerá Yo te amaré Y tú me amaré Y tú me amarás Cha 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 Gracias por ver el video